En otros temas, este lunes llegaron al país los cuerpos de madre e hija, quienes el pasado 26 de agosto fallecieron en un accidente de tránsito en México. Una de las víctimas dejó a cuatro niños en la orfandad. José Abraham Sánchez nos amplía. Después de recorrer por tierra día y noche más de 2.000 kilómetros desde México hasta Nicaragua, llegaron esta mañana a casa de sus familiares, los dos cadáveres, madre e hija, Silvia Busto, de 59 años, y Laura Escobar Busto, de 40 años. Junto a ella fallecieron seis personas más. El accidente sucedió cuando venían de un retiro espiritual como miembros de la iglesia Trono de Gracia, localizada en la colonia Xochimilco, de Tapachula, México. Seguimos el día sábado a las seis de la tarde de Tapachula, Chiapas, México, rumbo hacia Nicaragua, atravesando todas las fronteras que teníamos que pasar. Pasamos por Guatemala, que es la primera frontera que pega con México. Posteriormente no entramos a El Salvador, sino que pasamos de una sola vez a Honduras, y de Honduras a nuestro país natal, que es Nicaragua. ¿Conducían día y noche o hacían algún estacionamiento? Los estacionamientos que hicimos solamente fueron en aduanas. Esos fueron los atrasos que tuvimos, y ya posteriormente no hemos descansado desde el sábado a las seis de la tarde que salimos hasta ahorita. Supuestamente al vehículo le fallaron los frenos, lo que produjo que el conductor perdiera el control terminando volcado. Hay dos versiones, una por parte de la fiscalía, que son lo que se... Ellos investigan cómo fue el accidente, según ellos dicen que fue imprudencia, fue imprudencia por parte del chofer, el cual falleció. En el accidente venían 16 personas en un carro, el cual pues fallecieron nueve de ellas. Nueve de ellas, dos nicaragüenses y siete mexicanas, hay dos personas más entubadas. Y las niñas de Laura que todavía vienen, así como con lesiones, secuelas permanentes en su mente psicológicamente, así como también golpes en su cuerpecito. Los familiares agradecen a la población nicaragüense porque gracias a su aporte pudieron pagar el traslado de los dos cadáveres. Sí le agradecemos pues a todo el pueblo nicaragüense, a ustedes como medios que nos estuvieron apoyando, a don Víctor que estuvo ahí también presente, que nos colaboró bastante. Y pues se logró por lo menos ya tener los dos cuerpos de mi mamá y mi hermana acá. Ya solo estamos también esperando que venga ahí papá con las niñas que vienen, que vienen en camino, pero sí se le agradece al pueblo nicaragüense por todo este apoyo que nos dieron. ¿Cuatro huérfanos? Cuatro niños huérfanos, dos niñas, una de 15, una de 13, una de 4 y la niña de 1 año. ¿Cuántos sumen total lo que ustedes tuvieron que pedir ayuda? Bueno, se hizo la colaboración de 4 mil, perdón, de 4 mil 250 dólares por cada persona, de verdad, que era lo que se tenía establecido ya con lo que se estaba moviendo todo el proceso. La vela será hoy de donde fue el palí de San Judas, cinco cuadras al sur, 40 varas arriba. Las fallecidas dejan cuatro niños en la orfandad, tenían un año de vivir en México. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham.